El televisor Bravia OLED AF8 es el nuevo televisor OLED 4K HDR de Sony en el que una impactante tecnología de diseño y sonido se une a un aspecto elegante, imágenes asombrosas y las funciones inteligentes de Android TV. Hemos combinado una pantalla OLED con tecnologías de vanguardia de Sony para crear un contraste superior, una imagen con menos borrosidad y un ángulo de visión amplio óptimo. La pantalla contiene más de 8 millones de píxeles autoiluminados que se controlan con precisión mediante el potente procesador X1 Extreme. El resultado son imágenes 4K HDR con detalles nítidos, negros profundos y zonas luminosas más brillantes. Además, la pantalla Triluminos ofrece colores auténticos de aspecto natural. La exclusiva tecnología Acoustic Surface de Sony ofrece un sonido asombroso que sale directamente de la pantalla. Utiliza accionadores especialmente diseñados para hacer vibrar de forma imperceptible el panel del televisor, de modo que las voces y los sonidos se proyectan desde el lugar en el que aparecen en la pantalla. Se trata de una experiencia audiovisual realmente envolvente. El subwoofer posterior oculto aporta potencias de graves para que puedas disfrutar de un sonido natural y completo independientemente de lo que veas. La innovadora tecnología de sonido permite también disfrutar de un diseño elegante y minimalista con un bisel de aluminio ultrafino y altavoces ocultos. El diseño vertical se asienta sobre un discreto pedestal de aluminio, aunque también puedes montar el televisor en la pared. Además, cuenta con un completo sistema de gestión de cableado integrado para mantener los cables bajo control y fuera de la vista. Las funciones inteligentes de Android TV incluyen búsqueda por voz. Puedes hablar al televisor para encontrar tus programas favoritos o buscar por Internet. También puedes utilizar Chromecast integrado para transmitir tus vídeos, fotos y aplicaciones favoritos a través de Wi-Fi, directamente desde el smartphone al televisor. El AF8 te ofrece lo último en tecnología audiovisual, diseño icónico y comodidad inteligente. Descubre el televisor Bravia OLED AF8 de Sony.